Eduardo Santamarina confesó que su esposa Mayrin Villanueva es quien manda en su matrimonio. En entrevista con TVY Novelas, el actor manifestó que aunque a veces él dice que tiene la última palabra, su mujer es la que lleva el control en la familia Santamarina Villanueva. Mayrin es el centro de la familia, aunque a uno le entra el machismo de decir, la última palabra la digo yo, en mi caso, así es le digo, si mi amor, es la última palabra que digo, comentó Eduardo Santamarina sobre su matrimonio. Con la bella Mayrin Villanueva, ella es mucho más inteligente emocionalmente hablando, ella es la que busca el equilibrio entre nosotros, y digo nosotros porque me incluyo con los niños, de repente Mayrin tiene que lidiar con un niño de 50 años. Eduardo Santamarina se desvivió en halagos para su mujer Mayrin Villanueva, destacando que siempre busca lo mejor para su matrimonio y para sus hijos. De verdad que ella es la que da paz, tranquilidad y armonía a la familia, lo reconozco con mucho cariño, amor, estamos agradecidos de eso. Hace unos meses, Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva aceptaron públicamente que enfrentaron una crisis en su matrimonio, la cual los llevó a terapia en pareja, pero gracias a la ayuda de un profesional salieron adelante y su relación de 10 años sigue más sólida que nunca. La pareja se conoció mientras trabajaron juntos en Yo amo a Juan Querendón, a pesar de que ella estaba casada con Jorge Poza comenzó a salir con su coprotagonista. La actriz decidió divorciarse y en 2009 se casó con Eduardo Santamarina, fruto de su matrimonio nació su hija Julia. En esta nota, Mayrin Villanueva Eduardo Santamarina.